Hoy jueves 7 de marzo les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La noche de este miércoles, cuatro sujetos armados ingresaron a la finca de Jan Ergeles, hermano del artista Vallenato Omar Geles, ubicada cerca de la invasión Altos de Pimienta vía Los Cominos de Tamacal, zona rural de Valledupar. Según el relato del trabajador me dice que a esos de las 7 de la noche entraron dos tipos armados, lo amenazaron y lo metieron en un cuarto. Le dijeron que se quedara quieto, que si se asomaba lo mataban. Entonces, bueno, ya él siente que las vacas están bramando, que están, no sé cuándo, se imaginó lo que pasó. Más de 3.000 niños indígenas yupas asentados en la serranía del Perijá contarán con un sistema educativo propio gracias a un convenio firmado entre la gobernación del Cesar y los resguardos de Iroca y Socorpa, comunidades que habitan en el municipio de Agustín Codazzi y Becerril. Con sus cabildos gobernadores hemos asumido el compromiso de seguir creciendo en educación en estos pueblos. En un partido histórico por la Copa Sudamericana, Alianza FC apagó a la mechita en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo Vallenato culminó su victoria 2 por 1 frente a América de Cali, clasificando así a la fase de grupos de la Copa Continental. El Consejo de Valladupar aplazó la elección de personero. El presidente de la corporación explicó los motivos de esta decisión. Para no entrar otra vez en el polémico tema de quejas, denuncias y demandas, lo que queremos es blindarnos jurídicamente y hacer una buena elección con un buen encargo. Un juez con funciones de control de garantías legalizó la captura de Félix Álvarez Pacheco, quien es señalado de abusar sexualmente de una niña de 13 años, en hecho registrado en el corregimiento de la Loma de Calenturas. Cabe mencionar que el sindicado fue capturado en su vivienda ubicada al sur de Valladupar. En el Día de la Mujer Tortas Negle, se une a la conmemoración de esta fecha, ofreciendo una gama de productos de edición limitada, para que puedas obsequiarle dulces momentos a esa mujer especial. Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, UNP, bloquearon la vía en el sector de los cauchos, debido a que les adeudan varios meses de salario. Para llamar la atención de los distintos ejemplos de control de la misma Unidad Nacional de Protección, para que le cumplan los derechos laborales a los trabajadores personales especializados del programa de protección. El alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, fue seleccionado como representante en la Comisión Rectora de Regalías. Este es el mayor órgano de control que va a estar encargado básicamente de regular mediante acuerdos y poder regir lo que son el sistema general de regalías en todo el territorio nacional. La importancia de esto, que fuimos seleccionados dentro de 20 municipios como mayoritariamente productores, dentro de esos hay 13 en el Cesar, La Jagua, Becerril y San Martín, y quedó La Jagua ocupando este lugar. Lógicamente nosotros vamos a representar los intereses de los municipios mineros, pero también los municipios del departamento del Cesar y también de toda Colombia. A la cárcel fue enviado Jonathan David Montes, quien es indicado del feminicidio de su pareja sentimental, Lauri Giselle Guzmán de Serra, de 21 años, oriunda de La Jagua de Ibirico. El procesado fue señalado como presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 27 de junio del año 2023 en un edificio del centro de Bucaramanga.